La apropiación, el simple hecho de intervenir, el restaurar, terminan siempre siendo actos de creación aun cuando no creamos que estamos haciendo otra obra. Todo lo que sume sobre una obra existente o preexistente termina convirtiéndote en parte de ella o termina dejando un rastro sobre sí. Hay quienes no entienden las prácticas contemporáneas, les resulta extremadamente abstracta la idea de intervenir, apropiarse, interactuar con la obra de otro. Entienden la creación solamente como un hecho autoral o bajo la falsa creencia de la originalidad. Crear es mucho más que eso, crear es dejar una impronta, crear es hacer algo nuevo. Toda intervención o acción, por inocuo que parezca, sobre la obra de otro termina siendo un acto de apropiación quizás o de creación, indistintamente de que lo hagamos con o sin autorización. A fin de cuentas estamos interviniendo sobre ese resultado. Hay una delgada línea entre crear y copiarse y creo que ahí es donde está la diferencia. Lo importante en toda práctica siempre es sumar al concepto del otro, que tu intervención tenga un aporte, que sumes algo, que hagas algo. Lo que sí veo absurdo es intervenir o apropiarse de obras a las cuales no le esté sumando ningún valor. A fin de cuentas todas nuestras ideas quedan prendadas de la obra o del material o de lo que queremos decir y termina siendo ese insumo que con el tiempo se convierte en ese en ese petróleo que fluye o en esas ideas que terminan convirtiéndose en lo que realmente tiene valor, en lo que es una obra de arte. Y además es lo que siempre he pensado, siempre, absolutamente siempre, todo es cuestión de darse el permiso. El resto ocurre solo. El resto proviene de ese trabajo. El barril nuestro de cada día. El barril es un contenedor. El barril supuestamente contiene petróleo. No es cierto. El barril contiene derivados del petróleo. El barril simplemente es un camuflaje. Es un camuflaje como la vida. Es un camuflaje como tantas cosas que nos han dicho, que nos han dicho y explicado que existen. Esa historia que nos han contado que nos vamos dando cuenta que no es tan cierta. Por eso la necesidad de armar nuestra propia historia. Yo he intentado armar una historia con un barril y lo he usado de muchas formas. Por ejemplo, que saco sonido. Barril, 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 barril. Por eso yo lo llamo el barril nuestro de cada día o mi barril de cada día. Ha sido una especie de obsesión, ha sido una forma de comunicarme con ustedes. En fin, he tratado de hacerlo, lo he intentado sin duda. O como diría Rafael Cadenas, ¿qué hago detrás de los ojos? Parafraseándolo yo puedo decir, ¿qué hago yo con un barril? ¿Qué hago detrás de un barril? ¿Qué hago de frente de un barril? ¿Qué hago tocando un barril? ¿Qué hago colocándolos uno encima del otro? ¿Qué hago sacándole sonido? ¿Qué hago mandándolos al espacio, a la estratosfera, mezclándolas con las moléculas? Bueno, ese es mi barril, eso es lo que trato de hacer. Wow, si lo logro comunicar con ese signo, con ese símbolo, me sentiré contento. Si no lo logro, al menos lo intenté, al menos lo intenté. Como estoy haciendo en este momento, comunicándole a ustedes lo que significa para mí un barril. En el fondo, no significa nada. Y tal vez signifique mucho. En eso andamos, hasta entonces. Le mando un fuerte abrazo a todos. Ojalá que eso les sirva de algo a ustedes. Gracias. 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 Gracias.